Amigos del YouTube, nuevamente aquí estamos haciendo este video para mostrarles que podemos hacer para que nuestras plantas no se nos echen a perder con el frío, miren en este caso, por ejemplo, esta es de chiles y aquí va la producción apenas desarrollando, ya le cortamos, pero todavía vienen estos en camino, inclusive hasta flores, miren entonces, como ahorita se viene la temporada de frío, que va a apretar muy duro, entonces si los dejamos así, se nos van a poder echar a perder porque se van a quemar con el frío, van a llegar ahorita, para la madrugada o mañana van a llegar las temperaturas a bajar mucho que se van a poder congelar nuestras plantas y echarse a perder, les voy a enseñar otra de chiles miren, estas ya están a punto de terminar de darse vean, vean el tamaño entonces, no queremos que nuestros chiles se nos vayan a echar a perder miren nomás, todos ya están más o menos de buen tamaño entonces, aquí hay una de las cosas muy importantes esto es lo bueno de tenerlas en maceta porque nosotros podemos moverlas para el lado donde nosotros quiéramos y en este caso, por ejemplo, los Belén igualmente, se nos echan a perder con el frío por eso los vamos a proteger y les voy a decir varias de las formas como le podemos hacer esta como quiera se seca en la temporada de frío pero vuelve a salir miren, aquí les muestro donde se secó el año pasado hasta aquí ya nomás le cortamos y estos son los nuevos retoños miren, miren cuánto se extendió entonces, por ejemplo por esta no nos debamos de apurar mucho pero, por ejemplo la malva esta, miren esta, si le pega el frío duro nos la va a quemar nos la va a secar y ahorita está que apenas viene va a empezar a querer florecer miren en todos lados entonces todas estas pues las vamos a proteger para que no se nos echen a perder en este caso esta es de Durazno esta no le pasa nada porque ya esta se le caen las hojas nomás y quedan los palitos pero vuelven a retoñar y a darnos fruto aquí les voy a enseñar una grande que tenemos miren que se las he mostrado ahorita se le están cayendo ya las hojas o sea esta por esta no nos tenemos que preocupar o igualmente la del chabacano miren se le van a caer las hojas pero va a seguir este retoñando esta de limón como quiera aquí la tenemos con la sombra que la tuvimos en el tiempo de calor esta misma sombra nos va a servir esta del té de limón esa no le pasa nada tampoco con el frío ni con el calor no más bien cuidada y no le pasa nada por ejemplo esta de aguacate esta si la vamos a tener que proteger por ejemplo tenemos esta de papaya miren ya va muy grande y aquí tenemos otras estas igual si se necesita protegerse del frío aquí les voy a mostrar miren tengo el cuartito este que hice está pequeño un viverito donde aquí almaceno una parte de mis plantas las aguardo en el tiempo de frío miren por ejemplo esta de uva esa no hay problema esta la voy a sacar de aquí para poder tener buen espacio y acomodar bien miren tengo esta de cilantro y miren que bien está ven aquí se conserva muy bien la temperatura ahí está miren está a 65 grados aquí está miren por fuera entonces este nos aguanta muy bien y nos las cuida de que no les pegue el frío de lleno pueden hacer esto o simplemente haciéndoles una especie como de tejabancito tejito así se las van a proteger ahora hay otra forma también miren aquí estoy juntando todas las hojas que van cayendo estas las podemos emplear por ejemplo en los rosales los rosales pues les podemos dar su poda que así que quede más o menos corto y llenarle todo esto de hojas y así se nos van a proteger las hojas nos sirven muy bien de insulación y así no se nos van a echar a perder pero en caso de que si cae nieve entonces si tenemos que protegerlas también de la parte de arriba para que no les caiga miren como pueden ver la parte de afuera está haciendo mucho aire pero aquí adentro miren las plantas están tranquilas muy poco se mueven pero allá afuera oigan por ejemplo aquí miren lo estoy tapando en la parte de arriba medio tapando y ya con esto ya este las vamos a proteger muy bien ahora otra de las cosas si ustedes tienen un tejaban pues ahí pueden poner la mayor parte de sus plantas que ustedes también que se les van a echar a perder o que les puede hacer daño el frío así entonces ahí las pueden poner pero yo ya aquí con esto que le estoy haciendo con esto ya es más que suficiente todas las demás plantas no van a ocupar por ejemplo esta higuera que tengo aquí miren en maceta esa no hay problema porque no le pasa nada ahí tengo otra de esta de almendra y una de durazno como esta de jitomate si la voy a mover porque aquí vienen ya las flores miren y si no pues la puede uno guardar para el siguiente año aquí ya con el poco frío que hizo miren ya como me la me la quemó entonces para que no nos siga pasando eso hay que guardarla y como les digo esta es la ventaja de tenerlas en maceta y poderlas mover uno ya sea una parte donde haya más sol o más sombra depende como vayan necesitando bueno amigos del youtube espero que mi video les haya gustado si les gustó el video póngale que les gustó el video suscríbanse en mi canal compartan el video y recuerden mi facebook es ciencia de felipe muchas gracias